Mujer Presente Por qué huevos y por qué conejos Para que vean desde qué tiempos se inicia esto Bueno, aquí tengo para ustedes todo el material que vamos a necesitar Lo primero que tengo aquí es un cascarón vacío Y ustedes me van a preguntar cómo puedo tenerlo Bueno, es muy fácil, ustedes cogen un huevo Que a lo mejor sirve para hacer una pascualina, algún guiso rico que tengan Y con un cuchillo golpean solamente de uno de los lados Y se va a empezar a quebrar Empiezan a arrancarle con mucho cuidado el cascarón Y lo pueden vaciar No importa que el hoyo quede un poco grande como este Y de hecho es mejor porque así se va a poder rellenar con pequeños caramelos Con M&M's y cosas así Hay que lavarlo muy bien con detergente y dejarlo escurriendo Yo aquí guardé una caja de cartón de huevos Es muy útil porque así los podemos ir colocando Y tenerlos así por el tiempo que sea necesario No importa, yo los colecciono durante todo el año Bueno, el proyecto que tengo preparado para ustedes hoy Es este conejito Y es muy fácil El material que necesitamos es Un marcador Como este permanente Papel blanco Aquí ya diseñé yo las orejitas del conejo Algún plumón Un marcador así de algún color rosa Para poder pintar las orejitas Y también para otro de nuestros proyectos que les voy a enseñar Podemos usar pinturas del tipo que tengo aquí Acrílicas o en aerosol Bueno, ahora les voy a enseñar cómo hacer el conejo Ustedes toman su cascarón Un plumón marcador Y diseñamos la carita Acuérdense que estos diseños son totalmente libres Lo que a ustedes se les ocurra Nunca hay que limitarse en cosas de arte Bueno, para la nariz Sugiero usar un marcador o un plumóncito rosa Muy bien Después, yo ya tengo aquí conmigo Estas orejas Que les enseñé que se hacen en papel blanco Y tenemos aquí una pistola de silicona caliente Entonces vamos a pegar las orejitas Y vamos a pegar las orejitas Así Y ustedes pueden determinar si quieren que sea un conejito o una conejita En este caso Se me ocurre que puede ser una conejita Entonces le ponemos así su lacito Y yo, como les conté Tengo estos pomponcitos blancos Lo voy a poner para que sean los cachetitos Y así, amigas Les puede quedar un lindo conejito Que hay que rellenar todavía con caramelos de su gusto Y tapar Ahora bien Les traje también a ustedes Aquí lo voy a poner ahí A los dos puntitos Les traje también a ustedes Otro pequeño proyecto De una ave Esta ave que tenemos aquí Es muy fácil Porque con las pinturas que anteriormente les dije La pintamos completa Aquí la voy a tomar con mucho cuidado Y tenemos aquí estas plumas Entonces le ponemos las plumas Ahí está el mismo moñito O el lacito del que hablábamos Y Y entonces Ustedes pueden ponerle también ojitos Ahora ustedes saben que en estos días Hay muchas cosas Entonces le pueden poner ojitos Y se utiliza goma eva Para diseñar el piquito Espero de verdad Que este domingo Sea un domingo lindo en familia Que gocen con sus dulces Y su recolección de huevos Y espero verlas pronto Para enseñarles algún nuevo proyecto Gracias 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 por ver el video.